Y un incendio de grandes proporciones destruyó gran parte del único liceo en Ercilla, en la región de la Araucanía. El incendio fue intencional, esto quedó en evidencia gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento. Este podría ser el autor del incendio que se registró esta madrugada y que arrasó con gran parte del único establecimiento educacional en Ercilla, el liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga. Con el rostro cubierto, con una chaqueta y paseándose por donde quiso, este sujeto prendió fuego sin ningún inconveniente en una de las salas del liceo. Una acción que dejó como saldo este establecimiento quemado casi en un 30%. Una lamentable pérdida que dejó un número importante de estudiantes sin lugar de estudios. Porque los niños no van a poner a venir a estudiar. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a tener que esperar que las clases se hablan. Una pena, una pena porque yo acá tengo a mis tres hijos, nosotros nos hemos educado acá y que pasen estas cosas así, de repente, es una pena para nosotros, para los que vivimos acá en Ercilla. Pena y lata porque vengo llegando y veo que está todo destrozado este liceo donde ingresó mi hija. Durante toda la jornada, el Ministerio Público de la Región de la Araucanía, junto a las policías, han realizado todas las pericias para llegar al sujeto de las imágenes. Al lugar también llegó bomberos de Victoria, Coyipulli y también de la propia comuna de Ercilla, para apagar las llamas que afortunadamente no dejaron lesionados. Efectivamente, el incendio es intencional y ello consta en evidencia que ha sido allegada por parte de las mismas autoridades del establecimiento afectado. El establecimiento cuenta con cámaras de seguridad que muestran en forma clara la dinámica en que este hecho se produce. Las clases ya fueron suspendidas para estos 300 alumnos que aún no saben cuándo podrán tener su liceo de vuelta, esperando que se haga justicia ante tal brutal ataque. Y si se llega a detectar quiénes realmente son y que se haga justicia y que no siga operando mal la puerta giratoria como ha ocurrido hasta estos tiempos. Un ataque que por culpa de este sujeto, que aún no ha sido identificado, decenas de niños no podrán asistir a clases, mientras su querido colegio no vuelva a estar de pie. Gracias.